Muy buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a Punt de Lectura. Hoy para hacer esta entrevista hemos escogido un lugar que resulta emblemático para los animalistas. Allí al fondo tenemos la antigua plaza de toros de las arenas... ...o reconvertida en un centro comercial y en un centro de ocio. La verdad es que es así como tendrían que estar absolutamente todas... ...y no dudamos que lo vamos a conseguir... ...y va a ser más pronto que tarde desde luego. Pero bueno, ahora mismo no vamos a hablar de toros... ...vamos a hablar con César Bona García. Buenas tardes, César. ¿Qué tal, Julio? Muy bien. César Bona es maestro de una escuela pública en Zaragoza... ...y la verdad es que resulta un profesor atípico... ...creo que ni siquiera no te gusta utilizar los libros, ¿no?, con tus alumnos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando estudiábamos tú o yo, por ejemplo... ...el libro era nuestra ventana al mundo. Entonces todo lo que salía en los libros es lo que no teníamos que aprender... ...y era como tenía que ser. Pero ahora, claro, estamos en la era de Internet... ...y todo lo que se enseña en las escuelas... ...los niños pueden aprenderlo con creces en casa. Entonces, claro, las noticias vuelan mucho y son más rápido que antes. Y es decir, esto ha sucedido y podemos tocarlo en clase. Hay mucha gente que prepara programaciones... ...y eso precisamente les limita a descubrir cosas extraordinarias... ...como lo que hicimos en Muel, por ejemplo. La verdad es que a veces la innovación tiene un precio, ¿no? Imagino que te costarán unas cuantas críticas... ...el establecer ese sistema de enseñanza. César Buen ha conseguido crear lo que se llama una protectora virtual... ...ahora nos va a explicar de qué se trata. Y el nombre es el Cuarto Cico. ¿De dónde viene el nombre? Y explica un poquito qué es una protectora virtual... ...porque suena casi a videojuego. Sí, parece que se va con niños. Es algo... Pues mira, esto surgió hace tres años en un pequeño pueblo de Aragón... ...en Muel, con 1.400 habitantes. Entonces, protectora virtual, lógicamente, es que se trata de que los niños... ...aprendan a tener respeto por otros seres, por los animales... ...y tendría que ser virtual porque no se podía meter todos los animales... ...que quisiéramos en clase. Entonces, decidimos usar la tecnología para que ellos expresaran lo que sentían... ...aprendieran de otros y también, pues en conjunto, pues pudiéramos mostrar... ...y aprender a la vez sobre el maltrato animal, ¿no? Para ver cómo podíamos mejorar lo que estaba sucediendo, que, bueno, es terrible. Entonces, claro, fue un día, todo empezó un día, que vino un circo a Muel. Entonces, los niños estaban por el recreo y vinieron, les dieron panfletos... ...venían con una serpiente puesta en el cuello y al acabar el recreo... ...los niños subieron muy contentos a clase y dijeron, mira, César, que ha venido el circo... ...que ha venido el circo, que vamos a ir todos al circo... Yo llevaba dos meses entonces en Muel. Y dije, fantástico que ha venido el circo, qué buena noticia. Pero investigad, a ver qué sucede y me contáis al día siguiente, ¿no? Así fue realmente cómo empezó el cuarto circo, porque ese fue el primer día... ...en el que ellos investigaron y empezaron a descubrir cosas que normalmente están tapadas. Y decidimos crear una protectora virtual con el nombre cuarto circo... ...cuarto, porque entonces estaban en cuarto, y yo circo por poner algo relativo a un animal. La historia del cuarto circo, cómo nació, todo lo que ha supuesto, mil anécdotas, premios... ...yo no soy capaz de recordar ahora mismo todo lo que se ha llevado... ...y se seguirá llevando, por supuesto, porque esto es algo absolutamente innovador. Todo eso está reflejado en un libro que ha escrito César Buena García... ...que dice aquí, de cómo doce niños y un maestro buscaron cambiar el mundo. El cuarto circo. Este libro os ha abierto un montón de puertas, os ha hecho traspasar fronteras... ...dentro del conocimiento e incluso fronteras geográficas, ¿no? Pero claro, los verdaderos protagonistas de todo esto son los niños. Los niños han pasado de tener que decirte la lección en clase... ...a tener que hablar en público, incluso en congresos de diputados, ¿no? ¿Cómo has conseguido que todos los niños, o la mayor parte de los niños son tímidos, ¿no? ¿Cómo has conseguido, bueno, que sean capaces de hablar, que pierdan ese miedo escénico... ...y que sean capaces de transmitir como transmiten? Porque los hemos visto, el libro contiene un vídeo... ...podemos ver las intervenciones de los niños y realmente es algo conmovedor escucharles. Claro, realmente, cuando uno habla de un niño, siempre se habla de que es un adulto en potencia. Entonces, no se le da la importancia que ellos pueden tener. Ellos tienen unos sentimientos muy importantes, incluso mucho más puros que muchos adultos. Y se trataba... Los niños no nacen aprendidos. Entonces, según cómo se les ha educado de una manera o de otra, pueden tender hacia algo positivo o negativo. Lo mismo sucede con el lenguaje. Una niña puede tener un sentimiento muy especial por los animales... ...y sólo expresarlo por medio del llanto, como os explicaba en la conferencia ayer. Entonces, se les tiene que dar herramientas para que sean capaces de expresar tanto las emociones... ...como sus propios pensamientos y aprender a defender argumentos. Entonces, claro, en clase trabajábamos este tipo de cosas. Por eso les decía, pues tenemos que aprender a hablar en público, tenemos que aprender a mirar los ojos... ...a no decir este que toda la gente usa para rellenar que no haya silencio, ¿no? Y, bueno, utilizábamos una serie de estrategias que a los niños se pasaban muy bien. Entonces, con ellas él les llamaba... ...vosotros tendréis que ser guerreros de la palabra. Y para eso, por ejemplo, tenían que estudiarse una frase que yo les daba al azar... ...tenían que investigar quién era, bueno, una de Martin Luther King. Digo, cuando averiguéis quién es, tendréis que hacer una charla sobre un minuto de Martin Luther King. Y mientras hablaban a los demás, los demás tenían que estar poniendo caras y gestos para intentar desconcentrarle. Con eso se conseguía que, claro, da igual la audiencia que tuvieran, que estaban metidos en el discurso, ¿no? Y doy fe que lo has logrado, desde luego, porque he escuchado, he visto las intervenciones de estos niños... ...y realmente lo hacen mejor que muchísimos adultos, que seguramente tienen muchas horas de carretera... ...a la hora de hablar en público, y estos niños encima lo hacen con esa naturalidad y con esa inocencia... ...que les hace mucho más creíbles, por supuesto. Estás trabajando con niños, tienes que utilizar su imagen de forma pública, ¿no? Y sabemos que eso es algo complicado, es algo delicado, y luego están los padres. En este país, por supuesto, la protección de los niños tiene que ser absoluta... ...pero bueno, vivimos en un país en el que a los niños no se les protege de la tauromaquia, por ejemplo. Pero en cambio hay padres que dicen, a ver qué le estás inculcando a mi hijo... ...a ver qué idea le estás metiendo en la cabeza tan revolucionaria, si esto no me gusta. Yo imagino que te habías encontrado el rechazo de los padres... ...y me gustaría también saber si ha habido un cambio de conciencia en esos padres... ...a medida que ha sido avanzando, o han visto cómo sus hijos se internaban dentro de este proyecto. Lógicamente, cuando trabajas con la imagen, sea foto o vídeo con cualquier niño, tienes siempre que pedir autorización a los padres. Eso es lo que le digo a todos los maestros que nos siguen y que quieren llevar a cabo este proyecto en sus escuelas. Digo, lo primero es pedir autorización a los padres de imagen para un uso pedagógico de esa imagen. Entonces, a partir de ahí sí se pueden hacer muchísimas cosas, porque la voz de un niño pesa muchísimo más que la voz de un adulto para algunas cosas, ¿no? Aunque la gente crea que no, pero claro, imagínate la voz de muchos niños. Entonces, la voz de muchos niños juntos ha logrado cambiar a un pueblo, empezando por su familia. Digamos que se ha invertido en el sentido de la educación. Normalmente siempre los niños están diciendo, bueno, pues nos enseñan los maestros, nos enseñan nuestros padres, nos dicen que hagamos esto o lo otro. Desde este proyecto se ha conseguido que los niños investiguen y que suceda la evolución inversa, ¿no? Entonces es el niño, los niños, los que están mostrando con sus actitudes cómo se pueden hacer las cosas a adultos. Han conseguido, claro, contagiar a otros niños de otras escuelas, a otros adultos que a lo mejor no creían en esto, digamos que han roto conciencias. Y la evolución de los padres, pues he de decirte que, claro, al principio empezaban, bueno, César, y esto sí, los animales, pero ¿y qué más van a aprender, no? Yo por si acaso, lógicamente, tienes que seguir un programa y hacer como, tienes que dar sintaxis, pues sintaxis. Tienes que ver los nombres, los adjetivos, sí, los daba, pero tampoco creo que tengan tanta importancia como educar en actitudes, ¿sabes? Entonces yo les decía a los padres, no os preocupéis, están aprendiendo actitudes. Están aprendiendo a ser justos con lo que les rodea, a ser críticos. Entonces los padres venían de vez en cuando, han sido muy educados, han sido muy pacientes, porque normalmente esto sí suele ser difícil. Y mira, al final, al final, cuando estos niños terminaron la escuela en junio, los padres leyeron una carta que habían escrito entre todos, dando su agradecimiento por lo que se había logrado con estos niños, diciendo que ahora son muchísimo más autónomos, diciendo que realmente creen en la justicia y que saben y que tienen la fuerza de cambiar las cosas. Así que eso para un maestro es algo que no se puede describir, ¿sabes? Me imagino que tiene que ser emocionante, ¿no? Que vengan los padres y te digan eso. Son 12 niños con los que has trabajado y con los que has creado el cuarto ciclo, los cuarto ciceros, ¿no? Además, si lees cada uno de ellos a lo que se dedican, unos ardilla, otros adiestrador de no sé qué, o sea, son unos nombres curiosísimos. Pero has pronunciado la palabra contagio. ¿Tú viste que realmente se produjo ese efecto hacia otros niños del colegio que se querían integrar dentro del proyecto o que empezaron a preguntarse qué estaba pasando realmente en lo que respecta al tracto con los animales? No fue fácil, porque decirte que los maestros somos gente difícil de traspasar. O sea, son un filtro que a lo mejor si nos gusta algo, pues vamos a por ello. Y si no nos gusta o no entra dentro de estas programaciones que se hacen al principio, que yo sigo diciendo que es un error, porque si no te dejan margen de maniobra. Si no nos gusta, pues lo dejamos pasar, ¿no? Entonces, sí es verdad que los otros niños y otros maestros decían, bueno, pero esto pues es una tontería, lo de los animales ya se les pasará una actividad de un día. Pero lo que dije a los maestros es, no necesito que trabajéis en esto, que invirtáis horas en esto, simplemente dejad que estos niños vayan de vez en cuando a vuestras clases a hablar a otros niños sobre lo que ellos están descubriendo. Entonces yo le llamaba bombas de profundidad, ¿sabes? Y contagio, y hacía así. Porque, claro, lo que hacíamos era, el maestro le guste o no, pues tenía que abrir la puerta a estos niños, para que otros niños se enteraran. Yo digo, es como una pirámide, ¿sabes? El maestro si abre, todos los de abajo se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, iban a clase, soltaban el discurso de lo que habían investigado a todos los niños sobre el zoo, sobre el circo, perreras y protectoras, y los otros niños se enteraban. Entonces, precisamente con esto consiguieron, el día que vino el circo a Muel, ellos escribieron una carta, pasaron clase por clase leyéndose a todos los niños, todos los niños desde infantil hasta sexto firmaron, pidieron una audiencia con el alcalde, y dijeron, señor alcalde, hemos escrito esta carta y la tenemos firmada por todos los niños, y no queremos que vengan más circos con animales. Eso es el primer gran paso que se consiguió. Sí, se consiguió, ¿no? Y comentas, dice, los niños se enteraban, y se enteraban también esos profesores, ¿no? Que a lo mejor eran reticentes, los que tenían que abrir la puerta, o sea, seguramente más de uno ellos cambió su conciencia después de escuchar a tus alumnos, a los cuartosiqueros, y decir, oye, que esto es verdad, o sea, que lo que está contando César no es una milonga. El prólogo del libro lo ha escrito Jane Goodall, la doctora Jane Goodall, y creo que tienes una anécdota, algo sorprendente que te ocurrió con ella. Increíble, sí lo he escrito ahí porque yo creo que merece la pena saberlo, porque yo no tengo explicación todavía, ¿no? Un día, soñé con Jane Goodall, y estábamos en una caseta de madera, estábamos con más gente, no recuerdo a nadie de los que estaba con nosotros, y estábamos cenando, y llega un momento en el que Jane dice, acompáñame César. Y digo, vale, pues salimos fuera, y estaba como si estuviéramos en la jungla, ¿sabes? Hojas gigantescas que colgaban de los árboles, que nos pegaban por la cara, y ella iba caminando y yo iba detrás de ella. Yo estaba alucinado porque, claro, si es verdad que cenar con Jane Goodall es normal, pero que diga, ven y acompáñame. Pues yo la seguía por una senda, y llegamos a otra caseta de madera, en la cual, igual que la otra, pero había como un porche con un banco también de madera. Se sentó y dice, ven, siéntate aquí. Y me empezó a narrar todo lo que había hecho ya en su vida. Pues yo recuerdo cuando quería irme a África, nadie creía en mí, solo mi madre, y me animó a hacerlo, eso ya estuvo un rato. Acabó y dice, ahora cuéntame tú. Yo digo, ¿qué le voy a contar yo a Jane? Y digo, pues yo soy maestro y estoy con 12 niños y intentamos cambiar las cosas también, pero desde la escuela. Estaba hablando y me desperté. Y digo, no, no, no puede ser, no puede ser. Me desperté. Intenté dormirme dos veces, pero esto que pasa un sueño increíble y no lo consigues. A los dos días recibió una carta de Jane. Y entonces, claro, se me pone la piel de gallina, solo de pensarlo, ¿sabes? Diciendo que estaba orgullosísima de lo que estábamos haciendo y que era algo que era muy importante. Y luego me dijo que allá donde iba, que nos llevaba como ejemplo, que decía, estos 12 niños de un pueblo de España están consiguiendo grandes cosas. La verdad es que sí, sorprendente, ¿no? Esto es lo que decimos en mi tierra, en Galicia, de que no queremos ser en las meigas, pero a ver las aislas. Increíble. Totalmente, parece. También cuentas en el libro un suceso, algo que te ocurrió en una escuela de Granada, que puede ser además muy interesante para otros maestros. Puede ser muy interesante porque cuando hablas sobre los animales en un colegio, siempre la gente se muestra reticente, ¿no? Entonces, claro, si tú llegas al corazón de los niños, hay algunos que realmente reaccionan de formas sorprendentes. Había uno sentado en primera fila, así, con una bufanda puesta hasta la nariz, decía, Uy, este estaba así como tumbado, digo, en primera fila este la va a montar. No hice más que empezar a hablar. A los cinco minutos comenzó a llorar. Y yo paré la charla y digo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y dice, es que yo con mi padre cogí un perrillo que había por un camino y nos lo quedamos. Entonces estaba abandonado y me acuerdo de él y me da muchísima pena. Dije, bueno, tengo una camiseta, le doy una camiseta al niño y digo, bueno. Acabé la charla en la cual tres o cuatro niños llegaron a emocionarse. Es una charla suave porque sabemos que hablamos con niños. Pero llegaron a emocionarse porque eran capaces de empatizar con lo que les estaba proponiendo, ¿no? Y todos los niños se fueron a hacer al recreo, excepto tres o cuatro. Entre ellos estaba este que te he dicho antes. El de la bufanda. Y date cuenta, me dijo, César, ¿yo qué puedo hacer para cambiar las cosas? No sé, quería ir al recreo, quería que yo le informara sobre qué podía hacer, ¿no? Luego ya estuve hablando con él un rato y se fue. Y vino el director del cole y dice, ha estado muy bien, César. Lo que pasa es que, ¿y qué pasa si ahora vienen los padres diciendo que alguno de los niños ha llorado? Digo, pues, dígales que tienen un hijo estupendo y diles la enhorabuena. Porque su hijo tiene sentimientos y que sigan cultivándolos en casa. Pues la verdad es que sí, es una enseñanza para los adultos, para los profesores, sin duda. Hay un capítulo que se titula Animaladas de escuela. Dinos algo sobre él. Animaladas de escuela. Es que es lo que sucede muy a menudo, más a menudo de lo que nos pensamos. Y es que desde la escuela, sin darnos cuenta, fomentamos la cosificación de los animales. Ya comenzando en infantil. En infantil, un día tuve que bajar a hacer una sustitución a una compañera. Y cogí un cuento al azar. Empecé a leer y se llamaba Los animales y el circo. Y digo, pues, claro, yo me gusta improvisar. Sobre la marcha me inventé otro cuento. Ese cuento, pues, hablaba de que los animales viajaban felices de pueblo en pueblo. Y que cuando acababan se metían en las jaulas. Y que cuando llegaban, pues, todos trabajaban con una sonrisa. Y que se pusieron enfermos y que entonces tuvieron que coger otros animales de granja para que ellos hicieran su trabajo. Entonces, esto es algo absolutamente normal. Los animales y el circo se están asociando con la felicidad desde infantil. Es muy difícil luego separar eso. Así que yo cuando hablo de que, por ejemplo, Pocoyo y Caillou tienen más poder que ningún jefe de estado. Es porque están conformando mentes. Claro, que van a ser adultos del futuro, pero que date cuenta que desde infantil se provoca ya esa asociación. Luego yo soy maestro de inglés. Pues en todos los libros de inglés prácticamente vemos que todos los animales están reunidos en el zoo. Entonces a un niño le preguntas, ¿dónde vive la jirafa? Dice, en el zoo. ¿Y dónde vive el elefante? Dice, junto a la jirafa. ¿Sabes? En el zoo también. Eso en inglés. Entonces yo a mí me encantaría animar a todos los maestros que nos vieran y decir, cuando llegue esta elección os levantáis sobre la mesa como en el Club de los Poetas Muertos, arrancáis las páginas, hacéis avionetas y llenáis los recreos de avionetas, ¿no? Es un inglés. Y en ciencias o conocimiento del medio, todo lo que sale sobre los animales es que si son vivíparos o cómo es el sistema digestivo. Pero, ¿sabes? Yo siempre, siempre digo que me gustaría hablar con todas las editoriales y que en todos los libros, desde primero hasta sexto, saliera solo un párrafo de tres líneas que dijera que abandonar o maltratar a un animal es un signo de violencia y que define a la persona. Tú imagínate solo tres líneas en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. A mí no me gustan las matemáticas, pero enseño matemáticas. No me gustan. Y los niños salen del cole haciendo operaciones increíbles. Si no te gustan las matemáticas como maestro, perdón, los animales, da igual. Tienes que enseñar lo que es la verdad, lo que está sucediendo, aunque no te gusten. Entonces, este tipo de cosas tenemos que empezar a cambiarlas y se pueden cambiar desde donde se hacen los futuros maestros en la Facultad de Educación. ¿A ti te consta que el ejemplo que hayas creado tú y tus alumnos con el cuarto cico vaya a ser seguido por otros maestros en otras escuelas? Hablo del ámbito de los colegios, porque lo que tengo claro es que lo que decía antes, ha traspasado muchos lugares y muchas conciencias el cuarto cico y se habla del cuarto cico en muchísimos sitios y no solamente ya dentro de España, sino también fuera. Pero dentro de los colegios que al final es donde hay que hacer la labor educativa, en los niños, en ellos en los que hay que crear la empatía y el respeto a cualquier forma de vida. ¿Te consta que haya otros maestros que vayan a seguir este ejemplo? Sí, de hecho recibo muchísimos mails de España y del extranjero preguntándome cómo pueden hacer para empezar esto en sus colegios. Y lo que siempre les digo es no contéis con que todos los maestros os vayan a apoyar, eso es un hecho. Pero lo que sí que podéis hacer es pensar que en un pequeño pueblo de Aragón un maestro empezó solo con 12 niños y fueron capaces de contagiar a otros niños y a otros maestros empezando desde cero. Entonces sí, recibo mails de muchísimos sitios, les mando información y lo que se pretende es crear una red entre estos colegios. De hecho, hemos creado una página en Facebook que se llama Children for Animals, por la cual unos colegios mandan información, otros la reciban y se crea una red internacional para que todos los niños hagan fuerza y entre ellos cambien cosas que los adultos estamos haciendo tan mal. Este libro está escrito por ti y con unas colaboraciones con las que cuentas también, pero es un libro escrito por los niños, para los niños, por los animales. Es un libro para padres, es un libro para profesores, es un libro para todos, o sea, es un libro dinámico, un libro amable, agridulce podemos decir, porque tiene todas las vertientes. La verdad es que es un libro imprescindible y es una herramienta. Repito, para profesores yo creo que todos, todos o por lo menos los que tengan esa inquietud de querer crear en los niños, en sus alumnos, un código ético que les invite a la no violencia, sin duda tienen que leer este libro. Los padres exactamente igual, seguramente muchos de ellos van a descubrir cosas que no las sabían. Todos los premios que habéis recibido no son regalados, son por algo, son por esa labor que habéis realizado. Repito el nombre, de cómo doce niños y un maestro buscaron cambiar el mundo. El cuarto cico, está editado por Ediciones Hades, una vez más, y digo una vez más porque Ediciones Hades se está convirtiendo en la editorial animalista de este país, la editorial con más valor para defender a los animales. La verdad es que para mí es un orgullo, un placer, el estar aquí hablando contigo y eres el maestro de verdad que yo quería para mis hijos, eso te lo aseguro. Encantado, César, de verdad, un placer. Gracias.